Protozoos Los protozoos son células eucariotas simples, organismos cuyas células tienen membrana nuclear, con características del reino animal, ya que son móviles y heterótrofos. El nombre que proviene del griego proto, primero, y zoo animal, avala la hipótesis de que son los seres vivos más antiguos, que fueron las primeras células que existieron debido a su tamaño pequeño y a la producción de quistes que les permiten resistir las condiciones medioambientales adversas. Muchas especies son cosmopolitas, mientras que otras son de distribución limitada. Los protozoos son pequeños, unicelulares, algunos forman colonias con pocos o numerosos individuos y todos iguales, sin simetría o con simetría bilateral, radial o esférica. Forma celular generalmente es constante, ovalada, alargada, esférica u otra, en algunas especies. Núcleo diferenciado, único o múltiple. La locomoción es por flagelos, pseudópodos, cilios o movimiento de la propia célula. Algunas especies con cápsulas, protectoras o testa. Muchas especies forman quistes o esporas resistentes para sobrevivir a las condiciones adversas o para la dispersión. Algunos flagelados poseen clorofila por su estructura y fisiología, se parecen a las algas verdes y sugieren un origen común de las plantas y de los animales. Los mastigóforos son probablemente el grupo más primitivo, en cambio los ciliados son los más especializados y los esporozoos presentan una estructura simplificada probablemente debido a su moda de vida estrictamente parásita. La mayor parte de los protozoos son tan pequeños que se miden en micras y esto es igual a 1 entre 1000 de milímetros, algunos solo tienen 2 o 3 micras de longitud. La mayoría de las especies tienen menos de 200 micras de longitud, pero espirostomum, ciliado, crece hasta 3 milímetros y por ospora gigantea esporozoos hasta 16 milímetros. Una docena de babesia que es un esporozoos puede vivir dentro de un glóbulo rojo y varios centenares de leishmania que es un flagelado dentro de una sola célula. Entonces resumimos que las características de los protozoos son Unicelulares, algunos coloniales, algunos con etapas de vida multicelulares, mayormente microscópicos, todo tipo de simetría, sin capas germinativas, son eucariotes con orgánulos especializados, de vida libre y todo tipo de simbiosis, entre ellos mutualismo, comensalismo y parasitismo. La promoción por pseudópodos está basada en características del citoplasma de distintos tipos, lobopodios, filopodios, reticulopodios y axopodios. Algunos son césiles, algunos con endoesqueleto o exoesqueleto simple y otros desnudos. Tienen todo tipo de nutrición, autótrofos y heterótrofos que implican pinocitosis, fagocitosis, fagosoma, citostoma y citopígido. De hábitats acuáticos o terrestres, reproducción asexual por fisión, gemación y quistes, fisión binaria, longitudinal y transversal y fisión múltiple, esquizogonia y esporogonia. Reproducción sexual de acuerdo a cronucleos, singamia, autogamia y conjugación. Los osmoreguladores con vacuolas contractiles, excreción por difusión de amoníaco, intercambio de gases a través de la cubierta del cuerpo y circulación por movimientos del citoplasma. Regulación osmótica en animales terrestres. Pérdida de agua, evaporación, excreción y heces fecales. Reposición de agua con bebida, comida y agua metabólica. Reposición de agua con bebida, comida y agua metabólica. Reposición de agua con bebida, comida y agua metabólica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.